El señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. El señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. El pueblo está contigo, Castillo, Castillo, Castillo. Y yo como ustedes, compañeros. Muchas gracias, bienvenidos. Bienvenidos a su casa. Compañero Bermejo, Congresista de la República, compañeros dirigentes, hermanos, a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos una vez más. Tomen asiento, compañeros. Queridos hermanos, como lo acaba de decir nuestro hermano congresista, desde acá, desde la oficina, desde el despacho y de los despachos congresales, de los congresistas que están al lado de la verdad a la historia misma, no se puede solucionar los problemas de forma aislada. Yo he recibido cientos de solicitudes, de reivindicaciones, de pedidos, y siempre les he manifestado. Nosotros tenemos toda la voluntad política de solucionar los problemas, no solamente reivindicativos, sino los problemas que tiene, los problemas álgidos que tiene el país. Pero no la podemos solucionar si no nos juntamos con ustedes, si no lo hacemos juntamente con ustedes. Y por eso es que me he facultado que a través del congresista convoque a nuestros dirigentes al despacho presidencial para que a partir de la fecha los errores que se han cometido se corrijan a la brevedad posible para ver de qué manera. Gracias, compañeros. Yo he visto, compañeros, se cae en Lima el problema de Cedapal. Es un problema que al final no resulta siendo un problema en sí, solamente falta voluntad de querer hacer las cosas. Pero es cierto, nosotros las hemos encontrado a ustedes, a los hermanos operadores, que a veces por malentendidos el mismo vecino va en contra del trabajador. Si no hay agua, es el operador el que tiene la culpa. Y hasta por eso, cuando uno conoce de verdad la necesidad, y no conoce la parte de la problemática, pues se tejen cosas, se dicen cosas. Y a nosotros no nos van a mentir eso porque venimos de la cantera de ustedes, venimos de los espacios mismos de donde conocemos la realidad. Entonces, acá no nos van a mentir que el problema no es, no parte porque no haya voluntad, sino es que porque nosotros tenemos que encarnar la problemática misma del mismo trabajo, porque detrás de cada uno de ustedes existen grandes necesidades. Hijos por educar, familias que tienen que alimentar, hay toda una familia. Y muchas veces, como dice el compañero, hemos sido peninguneados. Y cuando salimos a reclamar algo, ni saben lo que están reclamando. Nunca nos han escuchado. Muchas veces, hasta una oficina congresal ha llegado nuestra demanda. A veces, tocando puertas, te han escuchado un viceministro, un ministro, pero ya quedaron tus demandas. Hoy no, compañeros. Hoy acá está un presidente puesto por ustedes para resolver los problemas en conjunto. Hoy estamos acá por ustedes para recibirlos acá en Palacio Mismo. Y desde acá disponer para que se solucione. No hacer mesas de diálogo, porque siempre se han mecido a través de estas mesas. Queremos que haya mesas de trabajo. Tienen que instalarse mesas de trabajo y participen y se consulten y se trabajan directamente. No puede estar el despacho congresal por un lado, los trabajadores por otro lado, los asesores por otro lado, un ministro por otro lado y el presidente a la espera de algún resultado. Acá todos trabajamos y todos solucionamos el problema. Compañeros, yo los invito a ustedes que a partir de esta realidad, de ver el tema reivindicativo como trabajadores, como operadores, hagan una convocatoria y soliciten también solucionar los problemas de las otras regiones del país. De ese operador que está en otro pueblito lejano, lejos de Lima y que también es ninguneado. Los dirigentes de acá tienen toda la facultad también de que estos hermanos sean escuchados a nivel nacional. es el clamor, el clamor de un pueblo que no tiene pensión, que no tiene una reivindicación, que no tiene derechos, pero tiene la fuerza de seguir luchando, tiene la voluntad de seguir trabajando. Yo quisiera, compañeros, también hacer sentir mi dolor, porque muchos compañeros, compañeros suyos, que por hacer un esfuerzo, ir a dar agua en plena pandemia a ese pueblo que estaba agonizante, también se fueron compañeros nuestros, operadores que ya no están. Y desde ahí no descuidemos al estar al lado de esas familias que se han quedado en la orfandad. Entonces, nuestro saludo y nuestro reconocimiento para ustedes. El día de hoy estamos sentando unas bases de poder solucionar a la brevedad posible y corregir lo que ha habido durante estos días. Compañeros, muchas gracias a ustedes. ¡Viva la clase obrera del país! ¡Viva! Un abrazo, muchas gracias. ¡Viva! ¡Esta es la fuerza, la fuerza del partido! ¡Esta es la fuerza, la fuerza del partido!